¿Qué tal mis queridos herreros? El día de hoy nos encontramos aquí en Ciudad de Zahualcóyotl sobre la 4ª avenida casi con esquina de dos calles, tres calles aquí de la Vicente Villada para visitar a los amigos de la chingada Garnacha así que acompáñenme a este recorrido porque seguramente estos amigos tienen varias cosas bastante interesantes para que podamos probar y que ustedes las puedan conocer y los vengan a visitar Algo que me gustaría comentarles es que justamente yo al momento de llegar vi todo cerrado y dije ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, este es un edificio que tiene varios pisos y en cada uno hay un negocio diferente Sin embargo, aquí justamente en la esquina tenemos este letrero de la chingada Garnacha y es aquí justamente por donde nosotros vamos a entrar a ustedes ven aquí muy solito y todo las puertas están abiertas si está abierto están en funcionamiento ellos son muy respetuosos de sus horarios y pues vamos a subir aquí el primer nivel y aquí en el segundo nivel es donde tenemos la entrada a la chingada Garnacha pues aquí si te mandaron a la chingada pues vete a la chingada pero vete aquí a la chingada Garnacha con nuestros amigos y aquí en la chingada Garnacha podemos ver el menú que para empezar ya teníamos nosotros una cierta referencia cuando visitamos allá por su herida Casa Ortega acerca de su pozole nos faltó que enseñarlo sin embargo, la verdad es que está buenísimo la gordita que una gordita sinceramente enorme y deliciosa porque aparte le puedes poner más complementos no solamente el clásico chicharrón y aquí pueden ver todo lo que encontramos mega pambazos, las quecas gigantes que ya conocíamos también nosotros desde por allá mega sopes, el guarachazo también las quecas tenemos comida para la vendi también por si la vendi viene pues comida un poquito más pequeña pero lo que el día de hoy queremos probar y a mí me llama mucho la atención es lo que quiero venir a conocer es la mega torta de chilaquiles miren por aquí está todo el menú pueden ver además de todos los precios bastante, bastante accesibles ¿por qué? porque si tú te das cuenta dices bueno una quesadilla 50 pesos un mega sope de más ok la gordita me cuesta la gordita me cuesta 150 pesos ya con especialidades mi hermano comen 5 personas o 6 con esa gordita así que pues vamos a ver qué tal con las tortas de chilaquiles y si nos queda espacio tal vez pues vamos con una buena cazuela ya sea de pozole pero yo creo que el día de hoy nos vamos a encantar por una de pancita y aquí tenemos nuestra torta de chilaquiles vean nada más qué chulada mis queridos herreros una torta de chilaquiles gigante aparte de todo con un poquito de bistec un huevito estrellado y por acá tenemos un poquito también de arrachera vean nada más esta chulada aparte el bolillo así súper doradito aguacatito como todo con su aguacate mucho mucho mejor y para que vean ustedes las dimensiones de esto vamos a poner aquí de referencia esta botellita tiene el árbol de hecho un poquito más grande que una botella de estas de coca de la taquerita que podemos encontrar o sea muy muy bien servido y ya nada más para rematar los amigos aquí de la chicada garnacha te dejan también por acá complementos un poquito de cramita más salsita por si gusta cebolla así que pues vamos a terminar de preparar esta tremenda torta solamente con un poquito de crema y pues mis queridos arreros vamos a probarla para todos los amantes de las tecolotas que es así como se le denominan a esta delicia les recomiendo mucho que se vengan para acá yo ya probé los chilaquiles en su momento entonces pues allá tanto las carnes como los chilaquiles todo están muy buenos así que pues vamos a darle a esta maravilla aquí tenemos nuestra torta de chilaquiles vean nada más la chulada vamos a probarla mis queridos porque la verdad el olor es buenísimo y el tamaño está impresionante bueno y después de probar la torta la verdad es que está muy muy buena los chilaquiles están deliciosos la salsa me encanta a mí me gustaría un poco más picante sin embargo no todas las personas comen tanto picante entonces yo creo que está en un balance justo entre el picante el sabor el sazón es muy muy bueno algo que caracteriza aquí a los amigos de la chinga de garnacha es que justamente el sazón es casero es muy bueno pero llevan a cabo el sueño de tantas personas como yo que te crean platillos realmente atascados como esta torta de chilaquiles que en verdad es más grande que muchas tortas gigantes que tú puedas encontrar en la calle tortas de muy muy buen tamaño es muy muy grande está súper llena de chilaquiles y aparte de todo todo lo que además complementos que lleva como el bistec arrachera el huevo un huevo estrellado completo te dan ese toque que realmente les hace impresionantes muy buenas muy recomendables sin embargo yo sí les digo te vas a comer una de estas en verdad te la vas a acabar y le vas a entrar parejo o vas a venir vas a compartir con alguien porque como cualquier torta de chilaquiles cualquier tecolota la salsa de chilaquil te va a estar humedeciendo un poquito el pan y pues mis queridos arreos nos falta la mitad de esta tortita pero tenía que comentarles esta parte así que continuamos con ustedes y estamos acá con Gerardo de la chingada garnacha porque aparte de todo le venía a comer muy rico y todo también hay entretenimiento aquí en la chingada garnacha y los mismos retos que teníamos nosotros en posvería casa ortega de la gorditza dos kilos de gorditza dos doscientos dos doscientos sí cierto en cuánto tiempo tendrías que echar Gerardo diez con cincuenta segundos ok y acompañando a Gerardo tenemos aquí a Adriana que ella ya empezó ella empezó con de qué es tu tu guarache de costilla perfecto buenísimo ahora tú que conoces a Gerardo ya de más tiempo platícanos crees que tenga la capacidad de ganar el reto sí sí va a llegar justito va a quedar este sí hay confianza en Gerardo me parece perfecto y ya para rematar después de haber tomado un descanso y después de haber visto a nuestro amigo Jerry intentar batir el récord de Alex Minero tenemos aquí esta cazuela de pancita y vean nada más esta delicia surtidita restos de callo libro por acá creo que había un pedazo de panal la verdad es que a mí me fascina esto disfrutar uno de estos manjares y más cuando tienen este tamaño la verdad es que es una verdadera delicia nos amena ponerle aquí un par de chilitos para que vayan soltando su sabor por acá tenemos un poquito de orégano a mí me encanta el orégano me parece básico en este tipo de platillos tanto esto como el pozole adquieren un sabor buenísimo nada más esta chulada esta chulada la verdad es que se ve buenísimo así que vamos a empezar a darle mis queridos herreros sé que de pronto es complicado la verdad es que tener perspectiva y ver el tamaño de las cosas pero por eso miren voy a grabar aquí justo frente a mí esta cazuela que en verdad tiene un tamaño impresionante yo creo que va a ser como un litro y medio más o menos litro y medio dos litros la verdad es que es una cantidad como todo aquí en la hechega de garnacha todo muy muy grande todo muy bueno el olor es buenísimo vamos a probarlo nada más esto es que vemos por acá la verdad es que todo huele buenísimo vamos a probar creo que un punto importante para los que gustan de comer pancita es la parte es la situación primero de la limpieza de la panza porque el sabor cambia y es bastante desagradable cuando está bien limpia esta panza está bastante bastante bien 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 limpia está bastante limpia muy bien tratada muy bien trabajada pero también la cocción de la panza yo he probado panzas que están sumamente chiclosas es muy complicado comerlas les falta cocción se pasan de cocción la verdad es que todo esto tiene su arte miren nada más este pedazo de libro está riquísimo pero sí esta pancita está muy bien cocida la verdad es que muy bien cocida muy bien condimentada se deshace realmente al comerla está bastante bastante buena ahora para los amigos que viven en otras partes del mundo a lo mejor no conocen no han probado la pancita porque igual sí pero en su país o donde viven en su región tiene otro nombre la pancita literalmente son los estómagos de la res por eso les mencionaba yo que tiene pedazos de callo pedazos de libro pedazos de panal tienen distintos estómagos hasta donde yo sé creo que son cuatro estómagos cada uno con distintas formas distintos estilos les voy a mostrar este pedacito por ejemplo de lo que se le conoce como panal porque justamente parece como un pequeño panal miren muy bueno muy bien cocido les repito nuevamente la cantidad también es una cantidad tremenda está buenísima cocción excelente limpia todo muy muy bien así que mis queridos agueros este esta pancita este menudo como lo llaman en tu lugar en tu región la verdad es que buenísimo tienes la oportunidad vete para acá la chingada garnacha vámonos a la chingada si todo es así así que continuamos bueno y esta vas aquí con Felipe aquí en la chingada garnacha gracias por la invitación Felipe y platícanos rápido acerca del concepto de la chingada garnacha claro aquí en la chingada garnacha de Ciudad Neza tenemos las garnachas más grandes del Estado de México y también de la ciudad esperen que tenemos otras redes también por allá tenemos en este momento la garnacha más grande acompañado de la torta de chilaquiles más grande del área metropolitana es correcto también tenemos el pozole y la pancita más grandes que hasta el momento hayas visto tú como la viste la verdad es que buenísimas muy muy ricas si les recomiendo mucho también chequen el video que tenemos anteriormente de Pozolía Casa Ortega es correcto es correcto estamos en todas las plataformas de delivery estamos en Rosita Alvírez número 241 esquina con cuarta avenida en el segundo piso vale todas las plataformas están a sus disposiciones para que puedan pedir por ahí verdad estamos en Ciudad de Zahualcóyos del Estado de México tenemos el contacto claro es el 55 3567 8528 para delivery por whatsapp el envío es totalmente gratis dentro de aquí de Ciudad de Zahualcóyos excelente el horario el horario estamos de lunes a jueves de 11 a 8 de la noche viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche perfecto para venir a curárnoslas es correcto o conectarlas es correcto o empacharse un poquito aquí estamos en la chingada granacha con la comida más grande de la Ciudad de México y ahora metropolitana para servirles aquí en Ciudad Neza te agradezco muchísimo y nada más tengo que agregar aparte de grande la verdad es que todo está muy muy rico sazón casero 100% recomendado que bueno que te gustó Mike estamos para visitarte como siempre un gusto visitarlos muchas gracias por todo cuídense mucho y por favor vengan a visitar aquí a los amigos de la chingada granacha por si los mandan a la chingada que vengan aquí a divertirse un rato aquí vénganse a la chingada con nosotros